Pues nos da muchísimo gusto estar en Cuernavaca, amanecer aquí en Morelos para informar sobre la situación de seguridad en el Estado. Esta visita nos encuentra a la mitad del camino, con logros pendientes en los que trabajamos día a día. Somos coherentes con los principios del México de la transformación. En Morelos respaldamos su gestión trabajando. Buscamos que a México le vaya bien. En materia de salud, los morelenses logramos controlar los brotes de contagios por el COVID-19. Esto fue gracias al apoyo que recibimos del gobierno federal a la estrategia preventiva implementada en el Estado y el comportamiento responsable de la ciudadanía. En materia de educación, estamos por alcanzar el 100% de alumnos tomando clases presenciales bajo los protocolos de higiene necesarios. Y en materia de seguridad, gracias al trabajo de coordinación y de operación inteligencia con institutos federales, en los últimos meses logramos anular y llevar ante la justicia a importantes objetivos generadores de violencia en Morelos. Con ello, demostramos que en Morelos no hay intocables y no hay lugar para la impunidad. Informar sobre la situación de seguridad pública aquí en el Estado de Morelos. Adelante, por favor, con la presentación. Bien, el Estado cuenta con 36 municipios, 1.9 millones de habitantes y concentra en el municipio de Cuautla, Jutepec y Cuernavaca casi el 40% de su población. Y ahí es también donde se presenta la mayor cantidad de eventos delictivos en el Estado. En cuanto a incidencia delictiva, aquí la siguiente, podemos observar aquí en la lámina, en secuestro tiene el primer lugar con una tendencia hacia la baja, en robo de vehículos, el quinto lugar con tendencia a la alza, con la misma tendencia y en sexto lugar los homicidios dolosos. En séptimo lugar, con una tendencia a la baja, está el robo en transportes. En octavo lugar, el robo a casa habitación, también con la misma tendencia hacia la baja, extorsión en décimo lugar, tendencia a la baja. En delitos de impacto, tiene en trece lugar con una tendencia hacia la alza. En cuanto a homicidios dolosos por entidad federativa, en lo que va de la administración y hasta el mes de febrero, que se tiene los datos, tiene un treceavo lugar con dos mil novecientos cincuenta y nueve homicidios dolosos, prácticamente está en la media nacional, la media es de dos mil novecientos siete. En homicidios dolosos por cada cien mil habitantes, tiene un sexto lugar, la media es setenta y nueve y el Estado tiene ciento cincuenta homicidios dolosos. Una reducción a partir de, a finales del mes del año pasado, donde se tomaron algunas acciones importantes por parte del gobierno federal, que fue la revisión de la estrategia de los cincuenta municipios, el reforzamiento también en la estrategia, dándole prioridad a nueve estados que se identificaron con mayor número de este tipo de homicidios. También en unas evaluaciones de la misma estrategia, la creación de la Fuerza de Tarea México, en la que está integrada por dos mil hombres entre Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. Pues ayer el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, mencionó que esta reforma eléctrica que propone está bien, pero que se deben respetar los contratos y los acuerdos que se tienen con empresas extranjeras. ¿Qué opina sobre esto? Se está ya iniciando el debate, vamos a decir final, en la Cámara de Diputados, para poner a consideración de los legisladores la reforma constitucional. Creo yo que es necesaria esta reforma a la Constitución para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. Se redujo la presencia de la Comisión Federal de Electricidad. Se llegó al extremo de que una de estas empresas, Iberdrola, y las empresas españolas de electricidad. Contrataron a funcionarios públicos. El expresidente Calderón terminó como consejero de una empresa eléctrica española. Bueno, respeto mucho al embajador de Estados Unidos en México, respeto su opinión, pero nosotros tenemos una postura que vamos a defender y los legisladores son los que van a decidir. Es decir, ¿cuáles contratos serían modificados? Eso va a resolverse una vez que se apruebe. ¿Pero tus propuestas necesarias? Mi propuesta es que se considere la iniciativa como la presentamos. que no haya modificaciones, que el litio es un mineral estratégico que queda bajo el dominio de la nación, que no podrá ser concesionado a extranjeros. Eso es lo que se contempla en la reforma constitucional. De modo que en estos días, porque tengo entendido que ya empezaron con el proceso y ya en estos días se va a votar, lograron que en la ley se estableciera que la energía que se produce en las hidroeléctricas no es energía limpia. Así como lo están escuchando, la energía que se produce con el agua no es energía limpia y el despacho de la energía que se produce en las hidroeléctricas se queda hasta el final. No suben a la red de distribución nacional. Durante muchos años, todas las presas las pararon, están subutilizadas. Además, si una empresa tiene seis turbinas, ponen a trabajar una para no competirle a las empresas particulares. Imagínense cuánta inversión pública, subutilizada, cuánta infraestructura subutilizada, porque así está la ley, porque no pueden subir la energía de las hidroeléctricas. El extremo es que termina un presidente y se lo llevan de empleado.